Hola a todos, les habla Tony López, esposo y director ejecutivo de los ministerios de Ingrid Rosario, aquí en Miami, Florida. Quiero compartir con ustedes algo nuevo que estoy haciendo a partir del mes de agosto. Estoy haciendo una conferencia solamente para músicos. Después de 15 años, he visto la gran necesidad que hay en nuestras iglesias hoy día, en la parte técnica especialmente. Muchos años atrás, un gran músico, Benny Calibre, me dio un consejo que me cambió mi vida por completo. Al igual, quiero hacer lo mismo con ustedes, llevarles mis experiencias musicales. Mucha gente me pregunta, ¿qué es ser un director musical? O ¿cómo yo, cantante o músico, puedo aprender a tocar mi instrumento mejor? Todas estas cosas vamos a hablar en mucho detalle. Para más información, se pueden comunicar conmigo a través de mi Facebook o mandarme un correo electrónico. Los veo muy pronto y espero compartir con ustedes. Muchas gracias.